gente que hacer pero ya ha vuelto vamos a dejarse ahí, vamos a comer mientras este poco de pan que tenemos ya ese día os vais a ir haciendo de otro ok, ya ese día, eso es bueno, eso sí es bueno vale, cogemos el pollo tenemos ya muchísima carne de zombie, o sea, carne podría, mejor dicho también, plumas tampoco tenemos, ¿no? uff bueno, vamos a dejar esta huella pues, no sé, pues en vez de esta flor vale, y en este capítulo de los chicos os voy a enseñar a hacer un generador de lava bueno, un generador de lava, un generador de piedra, vale voy a coger aquí esto para hacerme un cubo a ver, en verdad es muy fácil de hacer, vale simplemente necesitamos lava y agua primero buenas tardes, vale vamos a coger primero un poco de agua vale, creo que voy a hacer más o menos, o sea, que está bien no, aquí no aquí tampoco aquí está, bien, vale primero tenemos que hacer una línea de cuatro bloques, vale y tenemos que poner, creo que era aquí vale, entonces aquí vamos a poner el agua, creo que era, ¿no? aquí el agua y aquí la lava creo que era, ¿no? no, 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 no era, no, sí vale, sí, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vale entonces, una vez hecho esto, vamos a coger el pico como podéis ver, si vamos rompiendo se va a ir, se va desmontando la piedra ya sí tenemos un generador de piedra infinito y así poco a poco vamos a ir picando piedra os recomiendo que abajo no pongáis nada que se puede picar con un pico porque si no, alalalalalala bueno, en fin y ya tenemos aquí el generador de piedra, así que ya no tenemos que preocuparnos por la piedra ok buenas tardes señora araña, vale, vamos a bueno, entonces vamos a seguir rompiendo esto las cosechas vamos a lanzarlas por aquí vale, ok ok, aquí también vale vale, no vamos mal, no vamos nada mal vale, aquí tenemos un poco más de cosechas ya está, ¿no? ok vale y chicos, creo que ha llegado el momento de expandir un poco esto del huerto porque si no, no nos va a dar abasto para hacer más pan, así que chicos hoy es el día de la huerta vamos a coger la pala y la azada ok, vamos a asistir esto por el pico un momento vale entonces, ¿qué consiste esto? pues es muy fácil, vamos a romper un poquito más eso de allí y así vamos a tener más cositas ok pero nos podemos romper un poco por aquí se nos va a romper la pala en cualquier momento bueno ok y ahora vamos a ir expandiendo un poco por aquí vale, tenemos aquí las semillas, ¿vale? ok como se han merecido estos sitios, ¿vale? vamos a esperar que se merezcan unos cuantos más uff, no se humedecen, ¿eh? mira, voy a poner aquí un poco de... ah mira, que esto también está número 2, ¿vale? pero voy a poner aquí un poco de agua para que ya esté bien esto mira, que esto sea... ya sea... ya sea suficiente, ¿vale? aquí tengo el cubo, ¿no? vale, vamos a rellenarlo de agua ok y ahora vamos a ponerlo pues aquí está bien o sea, aquí ahora sí vamos a poner una semilla, otra semilla a ver si se hidrata alguna más bueno, pero ahora ninguno, ¿no? bueno, esto es cuestión de esperar me voy a poner aquí otra semilla ok, ¿vale? me hace también ya está aumenta ok aquí creo que también me ponen un poco más de agua ok, no, ok, ahí ya voy ok vale, vamos a rellenar con un cuantos más o ya lo ponemos directamente vale, vamos a... a... también aquí vale, ok vamos a plantar muchísimo más ahora ok un poco más aquí también, ahí también, ahí también ya está, ¿no? bueno, esto ya está listo lo replantamos de nuevo no hay problema ya está, ¿no? vale, ok, listo la mentira debería no merecerse todo pero no sé por qué nos merecen pero bueno porque todo eso está cerca del agua ya está, ya está húmedo ya está, ¿no? vale, ok, perfecto tenemos ya 19 de trigo bueno, está mal, está mal ok, vamos a hacernos panes que tenemos para hacernos, creo que 6 panes exactos vale, ok ahí está, vale a ver wey ahí vale, tenemos 6 panes, ¿vale? no está mal, no está mal guardamos aquí el trigo, ¿vale? y aquí tenemos los cubos que no creo que van a hacer falta vamos a dejarlos por ahora por aquí aquí tenemos esto vamos a dejar aquí la azada, también las flores también vamos a dejar aquí, creo las semillas también vamos a dejar aquí bueno, esto no ahí está y... ok, vale y pues no vamos nada mal no vamos nada mal vamos a... eh... aquí vamos a dejar un poco más de tierra vale y aquí tenemos la piedra, ¿no? ok, no sirve vale vale, chicos, creo que vamos a volver al nether pero me tengo que hacer más antorchas para que vosotros también podáis ver bien creo que unos 6 también vale, ok ahí está vale, ya tenemos 12 palos ya tenemos 12 palos ya necesito carbón para hacer pues para hacer lo que sería las antorchas vale, tengo 62 vamos a coger no todo, vamos a coger 7, está bien, ¿no? vale ponemos aquí esto ponemos aquí un... bueno, ahí no, ahí no a ver ahí está bueno, pues lo que tenemos vale, ya tenemos 20 ya tenemos 5 palos, ok no está mal vale, aquí vamos a volver también los palos vale, ya tengo bastante ok voy a guardar también los huesos porque no nos hace falta vale todos los demás que sí tengo esto se los voy a llevar y me voy a llevar también un hasta porque vimos ahí esos troncos que me interesa picar bueno, me interesa talar mejor dicho, como se diga ok, chicos vamos por segunda vez al nether y a ver quién se para vale piglins no creo que hayan porque matamos un cuantos cuando tenemos aquí la primera vez pero aquí aquí en Minecraft puede pasar de todo así que vamos a esperar que no nos pase nada malo vale, va un poquito por aquí, ok vale un gas, un gas ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? uuuh no, no no, no vale, vale vale, vale vale, vale bajamos, bajamos, bajamos un piglin, un piglin no, no ya, gas, ya ya no, no 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 eh, muero, 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 chicos no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, chicos muero, 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 muero no, no no me lo puedo creer no, tío no me lo puedo creer pero por favor no me digas que he perdido las cosas vamos a ir corriendo para ver si no hemos perdido todo a ver que hemos perdido lo que sí estoy un poco asustado porque estaba en un acantilado y a lo mejor he perdido una cuantas cosas a ver, vamos a ver que he perdido o sea, que, no, te puedo creer que asco que se equipan mis cosas que se equipan mis cosas, tío no te puedo creer porque te equipas mis cosas, ladrón buah bueno, tampoco es que me he cogido todo pero, tío me he cogido el casco y todo eso buah vale, me he cogido el escudo y el casco, ¿no? bueno puedo dejar por aquí, ¿no? vale por favor, dime que no voy a morir solo vale se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto vale, vale vamos a recuperar nuestras cosas, vale nos ponemos, eh, el escudo, falta, el escudo, falta, el escudo ahí está, quitado, vale, vale ok, nos ponemos el escudo vale, ok vale, vale, vale calma, calma, chicos, calma seguimos riego, seguimos de corta vale, aquí hay un poco de cuarzo aquí está lo que quería venir a ver, ok vamos a aplicar esto con mucho cuidado vale, vamos a aplicar un poco más de cuarzo que había aquí mira, de hecho, porque he visto aquí un poco de lámpara luminosa fácilmente de conseguir fácil de conseguir, mejor dicho vale, me voy a apartar de aquí vale, aquí está la lámpara luminosa vamos a ir a por ella vale, aquí estos estos si no los atacamos no nos hacen nada así que eso son buenas people son como las arañas que los entraman si no les miras o es de día no te hacen nada así que muchas gracias muchas garcias por ser tan buenas people vamos a usar estos bloques para poder subir bien eh, ¿te imaginas que ahora nos ataca un piglin de ballesta o con arco una mata? o sea, en ese momento os prometo que, y... o sea, aquí tiro el teclado, o sea, tiro todo y... o sea, me sufro, o sea, literal porque es aquí vale, aquí está vale, aquí está vale, vamos a... cuidado, 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 vale ok, ahora subimos de nuevo vamos a subir aquí con esto vale, ahora, lo que estaba entrasado era en esto porque aquí hay... para hacer aquí las luces de mi casa lo picamos y volvemos vale, lo picamos y volvemos porque... eh, me interesa mucho picar un poco de... de rack para hacer los bloques estos vale, como es esto vale, ok aquí un poco más ya está, ¿no? vale, ok calma, 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 vale, vale vale, ya estamos arriba, ok y ahora sí ya podemos volver que era por aquí creo, ¿no? bueno, ya que tengo aquí el bioma este de... este bioma de los troncos azules lo vamos a picar un poco bueno, picar a talar esos troncos porque, pues, me gusta mucho el azul de hecho es mi color favorito aunque soy una planta verde, pues, me gusta el color azul bueno, me gusta el azul marino, que es como azul verde, pero bueno bueno, pues... me gusta... me gusta el color, ya está me gustan los colores, en momentos difíciles aquí está, ¿no? vale, ok, vamos a talar un poco con nuestra hacha de hierro vale, esto creo que es como iba a llevar para poder montar a los... a los mobs estos que caminan por la jungla ok, vale, vamos quitando esto poco a poco vale, vale, ok ok, vale picamos poco bueno, picamos lo podemos vale, el... el piglin lo matamos de caída vale, ¿ese quién era? vale, ok, este es un piglin... este se... yo lo llamo el piglin buena pipolero un momento xd el piglin buena pipolero xd ok, seguimos... talando este árbol va, talamos estos también me gustaría tener al menos... un stack aunque no creo que lo consiga porque... no... 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 gas, no puedo talar tranquilo, por favor no puedo talar tranquilo, en serio va, ya... vale, lo bueno todavía más es que aquí cuando ya esté un poco más protegido con escudo secreto y con la pala encantada es que aquí hay bastantes endermans así que cuando yo vaya a ir ya al... al end, pues entraré aquí para pillar los ojos de... de... ah, y las enderpens, mejor dicho para poder ir, pues, a lo que decimos como el end porque en este idioma hay muchísimos endermans y pues eso es un enderpens si te encontramos un enderpens, pues mejor eso sí, también tenemos que encontrar... también tenemos que encontrar el... una fortaleza para poder, pues... lo que sería... matar a los blazes para que nos den su barra porque si no, no podemos hacer nada para poder ir a lane necesitamos... una barra de blaze bueno, barras de blaze en general y... enderpens y con eso ya tenemos un contender vale, ok, ya tengo 55, vale, ok y ahora vamos a volver a nuestra casita bueno, a portar al... vale, ok cuidado, cuidado, vale, vale no no, no, vale, vale vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí vamos por aquí, vamos por aquí, vale, vale tenemos que picar netherrack para poder subir más No, no, no No, 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 por favor No, 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 no Huida, 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 huida No, no No, por favor, no Vale, vale, vale Huye, 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 huye Guay, maldito ghast Vale, ok, vale 3 de enero y vuelvo Vale, ok Un enderman, vale, si no le miramos no pasa nada Si pudiera verle, podría matarla con el arco Pero es que no, es que no, no puedo ver No, 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 mira Mira Vale, vale No Vale, creo que puedo subir por aquí también, ¿no? Bueno, voy a probar por aquí a ver si puedo Vale, creo que puedo ir por aquí Antas, 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 esta parte que podéis ver también ¿Vale? Me, todo esto se está poniendo Refiquio O sea, aparece en Ghast Aparte en cualquier moto que no quiera matar Vale, el pan creo que te haga 2,5 y eso no renta mucho porque tampoco Lo que más rentaría sería matar cerdos y vacas Pero yo prefiero pues, lo que sería, tener una dieta vegana porque es infinita O sea, sí que verás que son pocos panes Pero si rentamos mucho y ya tenemos un stack de pan o lo que sea y así pues ya es mucha comida Vale, sí, estoy picando con cuidado Vale, aquí hay más cuarto Vale, creo que mi casa estaba por aquí, bueno, mi casa no Creo que el portal estaba por aquí cerca Así que vamos a ir por el portal Vale, creo que era por aquí, ¿verdad? Sí, sí, por aquí, vale, vale No, 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 no Quería comer mi pan Vale, rompemos, también Vale, vamos a ir por aquí Vale, creo que era por aquí, ¿no? Es que no, 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 no Vale, vamos a ir con mucho cuidado De no caernos Vale, vale, una torcha Vale, 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 yo sé donde estoy, yo sé donde estoy Sí, sí, por aquí estaba el otro idioma Pero vamos a ir con mucho cuidado Vamos a ir con esto en lo que va a ocupar para ir más fácil Bueno, antorchas, antorchas para que podáis ver también vosotros Para mí, mi visión y la vuestra es importante O sea, es que Minecraft no tiene gracia si no podéis verlo, ¿no? O sea, no tiene gracia, es muy bueno Aquí está el otro idioma, ¿vale? Que quería decir que... ¡No! ¡Piglins! ¡No, no! ¿Dónde estaba mi casa? Que no me acuerdo Estaba por aquí Está aquí abajo, ¿no? O no No está ahí Ahí está, ahí está, vale, vale, vale Vale, con cuidado Vale, bajamos por aquí Vale, ya estamos, ya estamos Vale, vale, vale Bueno Ya estamos, ya estamos, ya estamos Vale, vale, vale Bien, 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 bien Volvemos a casa Tranquilos Vale, han venido a visitarnos Muchas gracias por la visita ¿Podéis combatir contra esos mods, por favor? Combatid Pues no, no tenemos mucha pita de combate, ¿no? O sea, ¿cómo que no? Bueno Vale, entramos aquí a casa Y dormimos para que se quemen los zombies Ahí hemos estado cerca Bueno, es verdad en el chat Vale, vamos a poner Lo que tenemos por aquí Vale, tenemos ya 17 y lo que es más de cuarzo En conjunto tenemos ya Bueno, 31 No está mal, no está mal Y tenemos aquí El talle distorsionado ¿Qué tenemos? A ver Tenemos 3 stacks No está nada mal Vale, vamos a poner aquí Otro tipo de madera distinta Que es la distorsionada Vale, ok La vamos por aquí, vale Los champiñones Lo voy a dejar aquí Aquí porque esto Todo lo que está aquí Es lo que forma el puerto de nether Y aquí tengo más bloques de estos Ok Vale, ok No está mal, no está mal Vale Pues dicho que voy a usar unos cuantos Para terminar un poco mi casa Ya, uno Aquí Otro Vamos a poner aquí Otro Y aquí vamos a poner otro Y vamos a poner por aquí abajo También Pues no está nada mal No vamos mal No vamos mal En nuestro mundo de Minecraft Vale En mi casa más eliminada No puede estar Al menos es lo que creo yo Guardamos esto Vale Y vamos a calentar Esta netherrack Para hacernos más Cosas de esas O sea Ladrillos de esos Vale Vamos a matar a estos zombies Porque si no No nos van a dejar dormir A ver Una araña Un zombie Vale Ya sabéis que el golpe crítico Es que si saltas Y salgas a un enemigo Te hace mucho más daño Del que le haría un error normal Mira, mira A ver Un zombie normal Con un espado de hierro Lo mato de De cuatro golpes ¿No? La golpe crítico Lo mato de tres No, man Returbio No, lab No vengas Vale Ya está Vale, vale Ya está Ya podemos dormir ¿No? Wey ¿Por qué? Vale Ya tenemos experiencia Ok Vamos a guardar Aquí también La cuerda Vamos a guardar Aquí la cuerda Bueno, pelino Mejor dicho Tengo ya Cuarenta y dos flechas No está mal Vale Vamos a Coger ya esto Y vamos a Ya pues Guardar esto aquí Bueno, pues chicos No vamos nada mal Porque ya hemos ido a nadie Ya hemos conseguido Estas cuantas cosas Ya está Haciéndose el día Eso Moríos Todos moríos Vale No quiero menos Vale Dos endermas Vamos a intentar matarlos Vale A ver si pasa algo Si, a ver ¿Veis? La mitad blanca La cruz esta que está en el medio Si apuntamos con ella Uno endermas Nos sigue Ya lo hemos mirado Ahora va a venir A atacarnos Es un escudo 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 Eh, vale Si esto fuera un hardcore La habría fastidiado Fuertemente Menos mal que no era así Vale Están ahí, ¿no? Vale, ok Vale, ok Nos ponemos el tamaño Si nos queda ganar el juego Claro Ahí está Vale Aquí están Cuantas cosas Eh, aquí están Estas empachas, ¿no? Vale Aquí están las botas Ok Bueno, pues No vamos nada mal Chicos Hemos conseguido ya Cuantas cosas Utilis Ok Anda Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias amigo Muchas gracias Bueno, pues chicos Tenemos otra Otra Enderman de mascota Bueno, otro Enderman de mascota Te voy a dejar tu bloque ahí ¿Vale? Para que nadie te lo coja Para que sepan que es tuyo Vale Lo que quiero ver es ¿Puedo darle Ladrillo Para que se lo se ve? A ver Llévate esto, por favor ¿Se lo lleva? ¿O no se lo lleva? Nada Yo creo que no se lo lleva Bueno, chicos y chicas Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Compartir Dale like Y suscribiros Enderman ¿Tú te quieres despedir De nuestros suscriptores? Nah Eh, 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 eh No, pero Se te lo transporta Él Se te lo transporta Él Eso no vale Eso no vale Eso no vale 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 Se te lo transporta Afuera Bueno, bueno No puedo pasar No puedo pasar Por los pequeños Jaja Vení, vení Adiós Bueno, chicos y chicas Primera Enderpen De todo survival Nada mal Chicos Nada mal Primera Enderpen De survival Chicos Vale Con esto Eh, no lo vamos a gastar Vale Y con esto Si la tiramos A un sitio determinado Si la tiramos Por ejemplo Eh, yo que sé Imaginaos 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 Que la tiramos Por ejemplo Allí Pues donde caiga El Enderpen No se le transportaría Ahí Pero no la quiero usar Porque El Enderpen Créeme Que son bastante Difíciles de conseguir Porque los Enderpen Son muy difíciles De matar Así que Bueno, chicos Chicas Espero que os haya gustado El vídeo Si así Compartid Dadle like Y suscribiros Para no perderos Ningún vídeo De estos Así que Aquí Saludando Mi Piso Del Kawai Así que Adiós Chicos Me despido Adiós Os quiero Nos vemos